Estamos a esta altura de la noche con el doctor Gabriel de la Fuente, desde el Félix Bulles, donde también nosotros lo hemos visto trabajar al doctor de la Fuente anteriormente en el hospital El Carmen de Maipú, un sistema de salud público, lo decíamos en nuestras cifras, que tenemos contrastada, que está cerca del 95% de su capacidad. Doctor de la Fuente, ¿cómo está? Buenas noches. Primero que nada, gracias por recibirnos en medio de esta compleja tarea que está analizando. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, doctor, cuéntenos por favor la situación en el Félix Bulles a esta hora. Nosotros veíamos lo que estaba pasando en el hospital El Pino con preocupación. Podríamos decir que es el primer hospital público que lamentablemente colapsó, dado que ayer no fueron capaces de satisfacer la alta demanda. ¿Cómo es la situación a esta hora en el hospital Félix Bulles? Iván, mira, la situación en este minuto es bastante crítica. El hospital Félix Bulles hizo un esfuerzo, recientemente se inauguró y aumentó su cantidad de camas UCI, de seis camas que tenía en Providencia, en el antiguo hospital militar. Actualmente tiene cerca de 30 camas en cuidados intensivos. Aparte de eso, en este minuto hay muchos pacientes en ventilación mecánica en la urgencia, atendidos por los médicos urgenciólogos del hospital. Actualmente nuestra capacidad está al borde de la saturación. Mañana vamos a implementar nuevas camas de cuidados críticos en UPC pediátrica, como dice esta normativa emanada de la subsecretaría de redes asistenciales, para tratar de dar solución a los nuevos pacientes que van llegando. Toda la red asistencial ha hecho tremendo esfuerzo. Hay pediatras atendiendo adultos, hay pacientes adultos en servicios pediátricos. El hospital El Pino también ha hecho un esfuerzo importante. Todos los hospitales de la región metropolitana están poniendo todo su esfuerzo para poder llegar a toda la población. Ahora, doctor, si nosotros vemos las cifras que entrega la Sociedad de Medicina Intensiva día a día, estamos viendo que se está superando con largueza ya el 90% de ocupación. Incluso en la salud pública metropolitana, esta tasa de ocupación de camas UCI está en el 96,5% y probablemente a esta altura incluso sea un poco más. Han aumentado de manera muy importante los casos durante las últimas 24 horas, tanto de contagiados como de muertos. Lamentablemente, y le pregunto a usted, ¿estamos llegando al punto en el cual la demanda por camas UCI va a superar la oferta real que existe en nuestro país, la capacidad real que tiene nuestro país? Ya, Iván, la capacidad está superada, está superada largamente. Lo que pasa es que estamos viendo el esfuerzo de todo el sistema de salud chileno por tratar de aumentar las camas de cuidados intensivos. Las camas de cuidados intensivos no son las mismas que partieron al principio de la pandemia. Hemos ido progresivamente abriendo nuevas unidades de cuidados intensivos, hemos ido abriendo nuevos servicios, hemos reclutado gente de pediatría, hemos reclutado pabellones. Hay muchos pacientes que se están ventilando en pabellones quirúrgicos que antes estaban destinados para cirugías de urgencia y cirugías electivas. Entonces, estamos al borde de la saturación. La medicina privada también está recibiendo un esfuerzo importante. Los pisos de las clínicas principales de Santiago ya están reconvirtiendo, ya están con una ocupación importante, y ya tampoco hay muchas camas disponibles en el sector privado. Doctor, tuvimos la oportunidad de ver el equipo que usted comandaba trabajando en el Hospital El Carmen en su minuto, ahora está en el Félix Bullness, realizando procedimientos como las tracheostomías a pacientes COVID-19 para de alguna manera tener más ventilación mecánica disponible. Ese tipo de procedimientos que son, si bien puede ser regular en otro periodo, pero son bastante complejos con un paciente COVID-19 altamente contagiante y contagioso. ¿Eso lo siguen implementando también en el Hospital Félix Bullness para liberar ventilación mecánica? Sí, acá el equipo del Félix Bullness ya practicaba tracheostomía, estamos apoyando también para realizar tracheostomías en pacientes de ventilación prolongada. ¿Cuál es el principal problema que tiene el COVID respecto a otras enfermedades, como la influenza estacional, como la neumonia? Es sus largos días en ventilación mecánica. Un paciente de una neumonia convencional de un invierno está 7 días en ventilación mecánica. Estos pacientes pueden estar 14, 28 días en ventilación mecánica. Y a veces la única forma de poder irlos retirando es a través de una tracheostomía que permite conectar y desconectar al paciente de forma intermitente y estimular su rehabilitación. Es un procedimiento de excepción, es un procedimiento que en general es transitorio. Y muchas veces lo tenemos que realizar para poder ir avanzando con los pacientes. Acá en el Félix Bullness también vamos a tener que empezar a hacer tracheostomía, vamos a tener que empezar a mandar pacientes tracheostomizados a salas de medicina para continuar su rehabilitación. El tema es que si siguen llegando pacientes más rápido de lo que vamos evacuando las unidades de cuidado intensivo, no hay cantidad de camas que podamos implementar para llegar a atender a toda la población y ahí es cuando pacientes se van a empezar a quedar fuera o van a demorar su ingreso de cuidado intensivo, llevando a la catástrofe que se vio en España, que se vio en Italia, donde la mortalidad va aumentando progresivamente. Doctor Gabriel de la Fuente, desde el Félix Bullness, desde la UCE, le queremos dar las gracias por estos minutos de su tiempo en medio del manejo de esta crisis y por supuesto en las horas en las cuales el sistema de salud público en nuestro país está siendo sometido probablemente a su máxima prueba. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien.